Por supuesto que sí. El objetivo para el domingo es hacer un buen partido. Saber que nos enfrentamos a un rival duro y correoso y lógicamente que los puntos se queden tan duos. El objetivo siempre es el mismo. Nosotros cuando jugamos fuera o en casa, pero todavía más porque una tarde de domingo con tres puntos se acaba mucho mejor. Se atlanta todavía con más ganas y con mayor ilusión. Algún día tenía que llegar. Llegó el pasado domingo en un escenario en el que éramos más optimistas, pero llegó allí. Pues ya está. Hay que darle las vueltas necesarias, pero no demasiadas. Sabiendo que no se debe cambiar la línea de actuación, que no se debe cambiar el discurso, que no se debe cambiar absolutamente nada. Porque, ya te digo, no sé. Yo no conozco el equipo que no viera nunca. Alguna vez te toca y ya está. Nos tocó la primera vez en la jornada 13. Y, bueno, yo creo que ya de por sí simplemente ese dato ya habla muy bien, ¿no? Por lo tanto, ya está. Ya sucedió y ya va a afrontar el futuro como lo estamos afrontando todos los días. Y lo está, y lo está, y está en buena forma. Es un equipo que nos va a plantear muchísimas dificultades. Muchas. En primer lugar, si solamente te fijas en los resultados, pues es un equipo que también no está acostumbrado a perder, es un equipo que empata mucho, es verdad. Es un equipo que siempre se mantiene vivos en los partidos, en el transcurso de los minutos. Es muy difícil que el equipo esté fuera del resultado. Y luego, aparte por esa estadística, porque luego ese es el equipo de rival, ¿no? Muy poderoso físicamente. Un equipo que no tiene ningún problema en jugarte de forma directa. Con muy buena presencia en su línea delantera. Que aprovecha, bueno, también no intenta aprovechar sus acciones a balón parado. O sea, un equipo que no te plantea muchas facilidades. Y yo estoy convencido de que el partido de domingo va a ser largo, largo, largo. Larguísimo. Y que, lógicamente, les vamos a aceptar dos buenos equipos y que nosotros en casa queremos ganar. Es una obligación, ¿no? Pero sabiéndase que no va a ser nada sencillo. Puede ser, puede ser. Ellos quizás quieren la pelota para atacar de una forma diferente a nosotros, pero también no les hace asco, es verdad, ¿no? A tener el balón, aunque a los mejores puedan iniciar un poquito más directo. Pero bueno, ellos también tienen un buen estadio, un césped, un campo grande, en el cual, pues, lógicamente, uno puede interpretar el fútbol de varias maneras que le parezca. Ya te digo. Un partido para saber que va a ser un partido duro, difícil y que, lógicamente, pues, cada equipo, bueno, plantea las dificultades máximas a los oponentes. Que, a lo mejor, en el papel, ¿qué te puedo decir? Pues, hombre, pues, si eres capaz de adelantarte en el marcador pronto, el partido siempre se pone un poquito más de cara, ¿no? Si eres capaz de, lógicamente, de minimizar lo que ellos hacen bien, pues, lógicamente, tendrás más opciones. Pero esto, lo bonito de este deporte es que el papel lo soporta todo, la pizarra lo soporta todo, y luego hay que trasladarlo al campo, hay que trasladarlo ante las dificultades de un equipo rival, que también te plantean muchísimas, y que luego tienes que estar muy atento, ¿no? A todo lo que suceda en el terreno del juego, porque el guión, pues, a veces lo puedes cambiar, ¿no? Durante el transcurso del partido. Bueno, a ver, pues, de principio, hombre, una cosa que me gusta es que ya sea noticia que afrontemos un partido después de perder, ¿no? Eso ya, de por sí, es noticia, ¿eh? Hace unos meses la noticia era afrontar un partido después de ganar. Ahora ya la noticia es esa, afrontarlo después de perder. Con lo cual, con lo cual, dice que no es frecuente, de momento, de momento, y ojalá, no lo sea por mucho tiempo. Y el vestuario, pues, a ver, lo lógico y normal, cuando tienes una derrota, pues, estés cabreadillo, te he mosqueado, porque no te gusta perder, porque en las situaciones de que un equipo que se acostuma a perder, al final, es un equipo perdedor, y nosotros no lo vamos a ser. Pero también con el convencimiento de que, posiblemente, el resultado más futuro y sigue otro. Y vosotros sois testigos de nuestro equipo desde el principio de temporada, y de la pretemporada, a lo mejor ha habido partidos que han ganado teniendo menos opciones, y el partido de otro día hubo muchas opciones para ganarlo, pero no se hizo, ¿no? Falto sobre todo el acierto final. Como de eso, ya te digo, esa mezcla de cabrón por la derrota, pero de saber que el camino correcto es, el camino que nos parece más correcto es ese, ¿no? Entonces, bien, desde la tranquilidad, desde tener todo el mundo las orejas tijas como las tenemos que tener, y desde esa perspectiva, pues, eso, confrontamos los próximos tres tiempos, ¿no? Sí, 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 bueno, es que esto es Miranda. Es que Miranda es esto, ¿eh? Es el poño en Miranda y tiene que hacer más frío, y tiene que caer agua, que ojalá, además, caiga mucha durante muchos meses, para que nos hace falta a todos. Pero, bueno, pues, un aliciente más, ¿no? Para nosotros, la calidad de los entrenamientos, la verdad que no la perdemos, porque tenemos muy buenas instalaciones, y el campo que tenemos para entrenar es una gozada, y es que está mejor que el estadio. Con lo cual, se entrena casi mejor, casi mejor, porque no hace falta regalar, el balón corre muy fluido, y para una manera entrando el fútbol, pues, casi así están los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya está, nos adaptamos. Todos hemos jugado en invierno, en verano, en otoño, en circunstancias más adversas, si cae agua bien, si no cae agua también, y no, ya digo, no tiene que servir de excusa ninguno, ¿no? Porque, obviamente, los equipos buenos tienen que tener capacidad de adaptación, y yo creo que lo tenemos. No, creo que mucho, vamos a seguir villando a los nuestros, nuestro objetivo de ganar el domingo, y, claro, sabes que cuando tú no sumas, pues, el resto de rivales, sobre todo en la parte alta, ¿no? Pues, es más, es fácil que sumen también. Y lo que decíamos siempre, al final es la velocidad de crucero que vas marcando. Yo creo que todos nos tenemos que preocupar en exceso. ¿Nos gusta vernos arriba? Sí, es verdad, y nos gusta vernos arriba, y si veo más arriba de todo, mejor. Pero por un día que no habíamos conseguido sumar el 3 en 3, no vamos a decidir, vamos a seguir, porque, ya tengo, nosotros, el Sporting, el Racing, el Burgos, el Tudelano, somos los equipos que, de este primer tercio, ya nos hemos posicionado ahí, y a todos nos gusta vernos arriba, ¿no? Y aquí, pues, lógicamente, nosotros, de momento, no hay ninguna queja y lo llevamos de la forma más natural. Pues, mira, ahora mismo no os aseguro ninguna, porque los dos que tenemos un poquito más tocados, que son Meiji y Mario, ya habían entrenado también con todo el grupo. Ayer lo hicieron también prácticamente igual, si Dios quiere, no sé si los dos llegarán al 100%, pero yo creo que van a estar. Entonces, pues seguimos muy con esa idea, ¿no?, de la plantilla corta, y que casi todo el mundo esté en las propias condiciones, y ojalá el mundo, yo creo que podemos estar los otros 20.